Más del diálogo con el médico infectólogo José Luis Corrales. Me parece bien esta pregunta. Neumonía en realidad, vacunas de gripe y neumonía corren igual. Hay que saber que la de gripe uno tiene que ponerse todos los años. Y la de la neumonía, que para una clase de neumonía que es la más frecuente, que es el neumococo, hay dos vacunas. Una que se llama Prevenar 13, acordémonos del número 13, que es una que tiene menos cantidad de cepas o de bacterias, digamos, o de clases de bacterias de neumococo. Y otra que es 23. Uno tiene que ponerse la vacuna 13 y al año la 23. Si alguna vez se puso la 23, tiene que ponerse la 13 después de la 23 y a los 5 años la 23. ¿Quiénes se vacunan? Igual que la gripe. Entre los 5 años y lo que queramos decir para arriba, 80, 90 años, se vacunan todas las personas que tengan. De 5 a 65 años lo que tienen factores de riesgo. Es decir, lo que son los obesos, los diabéticos, los que tienen problemas cardíacos, renales, hepáticos, los pacientes que tienen defensas bajas. Esos se vacunan sí o sí, tanto para gripe como para neumonía. Y siempre son, por debajo de los 65 años, dos dosis de la 23 y una de la 13. Es decir, yo me recibí dos dosis porque tengo indicación de ponerme de la 23, que se da cada 5 años la 23, me tengo que poner, porque no había antes, la 13. Me pongo la 13 de refuerzo. Para los que son mayores de 65 años, todos, sanos o enfermos, tienen que vacunarse de gripe y de neumonía. Y el esquema es el mismo, gripe anual y neumonía. Una de 13 y al año la 23 y no se repite más. Después de los 65 años no es necesario repetir las dosis de vacuna de neumonía. Quien recibió vacuna de neumonía después de los 65, no tiene que repetirse vacuna de neumonía. Sí la de la gripe, año a año. Quienes vayan a viajar al exterior durante nuestros meses de verano, que implica enviar a otros lugares, ¿tienen que vacunarse? Es recomendable que hayan estado vacunados, digamos, en el invierno nuestro. Pero hay que tener en cuenta que el virus que circula en el hemisferio norte no es el mismo que circula en el hemisferio sur. Entonces, nuestra vacuna, la que usamos nosotros, es un conjunto de virus que afectó al hemisferio norte en el invierno pasado. Y la vacuna que usan en el hemisferio norte es un conjunto de clases de virus que afectó al hemisferio sur en el invierno anterior. Es decir, que uno de igual manera se protege. Ahora, si uno va y llega a un lugar y dice, me puedo vacunar, va a tener que esperar 15 días para ponerse la vacuna que es efectiva en el lugar donde viaja. Entonces, lo recomendable es que se haya vacunado acá. Finalmente, diferencia entre gripe y neumonía. Bueno, gripe es un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y a veces hay tos. Entonces, desde el punto de vista clínico, por ahí no es tan fácil diferenciar por los síntomas. Porque la neumonía también da fiebre, da tos, por ahí sí tiene el dolor empuntada de costado, que es típico de la neumonía, pero no siempre. Entonces, siempre que uno tenga fiebre, dolores musculares, cefalia, hay que consultar y definir si es una gripe o si estamos en otro diagnóstico que es una neumonía. O a veces nosotros tenemos estos cambios de temperatura y no nos olvidemos que acá tenemos enfermedades como el dengue, el zika, el zikinguña, que son todas enfermedades virales que se parecen mucho a la gripe. Entonces, cuando hace calor, o en 22, 23 grados, 25 grados o más, están todos esos virus que dan lo mismo que la gripe. Es decir, fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza. Lo que no suele haber en esos virus es síntomas respiratorios, o sea, tos, congestión nasal, que por ahí uno puede diferenciar. Pero no siempre, desde el punto de vista de lo que cuenta el paciente, uno pueda diferenciarlo fácilmente. Es importante el interrogatorio, el examen físico y a veces algún estudio complementario.